Música Mi gente bonita, aquí su amigo Luz Baeza nuevamente en Modo Fit Ya estamos listos para una nueva rutina de baile Miren que bonito está el escenario el día de hoy Vean a las chicas hermosas que nos acompañan Listos para bailar ahí en casita Levántate, ponte los tenis y... Vamos a bailar Listo DJ Eso es, márselo Un, dos, tres Eso es Al ritmo de la música Mueve los brazos, mueve los pies Eso es Mueve los brazos Ahora hacia adelante En cuatro, en tres, en dos Con la música, ahora arriba Ahora hacia adelante Otra vez Tres, dos, hacia arriba Tres, dos, hacia arriba Última vez Eso, camelo Vamos a los lados Eso es Muy bien Eso es Al cambio de música, llevamos los brazos hacia arriba 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 ¡Eso es! Sonrisa en la cámara Otra vez Eso, cerramos brazos Cerramos piernas Y brazos Eso, cerramos brazos Síguelo Última vez Última vez Tres, dos, uno El cambio Mira Y eso es Y eso es Vamos hacia abajo ¡Eso es! Estira los brazos Vámonos hasta abajo Hora de mover los pies Adelante ¡Eso es! ¡Eso es! Estirate Completo Hasta adelante Hasta adelante ¡Eso es! Eso es Últimos ocho ¿Listos? Cinco Cuatro Tres Dos Llévalos hacia atrás ¡Eso es! Últimos ocho Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Ahora márchalo Normal ¡Eso es! Terminamos con respiración ¿Listos? Inhalo Exhalo Otra vez Exhala Última vez Y estamos listos para la rutina de baile ¡Listo DJ! Cambiamos de música ¡Más al lado! Mira ¡Eso es! Cámbialo El brazo ¡Eso es! Mira hacia adelante ¡Otra vez! ¡Eso es! ¡Repítelo! Cámbialo Pierna izquierda ¡Listo! En cuatro Tres Dos Uno Vamos hacia el fondo Y avanzamos ¡Tres Tres 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 Cámbialo Adelante Con la mano arriba Mira Vamos a un lado Adelante Mira cruzando los brazos Cámbialo Otra vez Cuatro Tres Tres Avánzalo Mira Regrésalo Abre las piernas Derecha Izquierda Derecha Avánzalo Regrésalo Aván Eso Vamos hacia el lado En cuatro Tres Dos Al otro lado Venga ¡Hey! Cuatro Tres Dos Desde el principio Dos veces Tres Avánzalo Con los brazos Mira Avánzalo Eso Con los brazos Mira Avánzalo Otra vez Ay, ay, ay Otra vez Eso Con los brazos Avánzalo Mira Regrésalo Abrimos piernas Derecha Izquierda Derecha Otra vez Avánzalo Otra vez Otra vez Último Avánzalo Ahora con el pechito Mira Cuatro Tres Dos Al otro lado Venga En cuatro Échale Tres Dos Uno Para arriba Mira Doble Otra vez Eso es Otra vez La miré La miré Ábrelo Ábrelo Otra vez Ábrelo Ábrelo Otra vez Ábrelo Ábrelo Último Ábrelo Pero las horas Pero las horas Otra vez En el pecho Ábrelo Muy bien Vamos más suavecito Una bachatita Ábrelo Cámbialo Ahora regresa Camina Camina Tres Dos Uno Otra vez Ahora camínalo En cuatro En tres En dos Ahora dos tiempos Mira Uno Dos Misma En cuatro En tres En dos Otra vez Eso es Regresas En cuatro En tres En dos Vamos cuatro tiempos Cuatro En tres En dos Gíralo En cuatro En tres En dos Uno Mira Tres tiempos Atrás Cambia Otra vez Un Dos Y atrás Un Dos Y atrás Un Dos Y atrás Un Dos Y atrás Depítelo Eso Avánzalo Mira Otra vez Regresa Suavecito 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 Me está practicando Un Dos Tres Cuatro Hacia atrás Ahora Peinalo Suavecito Sexy Otra vez Suavecito Eso es Vamos con el anterior Eso es Suavecito Eso es Otra vez Un Dos Eso es Repítelo Vamos para atrás Eso es Vamos cuatro tiempos En cuatro En tres En dos Misma dinámica Al otro lado Eso es Vamos con tres tiempos Un Dos Y atrás Son tres Eso es Otra vez Otra vez Un Tres Un Un Besito Un Dos Y para Otra vez Eso es Para dos Un Dos Y para Otra vez Eso es Vámonos directo En dos tiempos Uno Y dos Voy hacia atrás Otra vez Repítelo Eso es Vamos un besito En cuatro En tres En dos Cuatro tiempos Cuatro Tres Dos Hacia el cambio Otra vez Un cuatro Muy bien En tres Eso es Dos Me quedo en mi lugar Un Dos Tres Y para Eso es Otra vez Un Dos Tres Y para Un Dos Tres Y para Eso es Muy bien Excelente Mi gente Vamos con la siguiente Cancioncita Te puedo Eso es Manos arriba Abajo Arriba Abajo Cinturita Ahora con la cadera Derecha Izquierda Tranquilízate Repítelo Eso es Sencillo y doble Mira Dos veces Otra vez Repítelo Eso es Dos veces Mira Repítelo Mira En dos Otra vez En dos Yo Me quedo Mira Tres veces En uno Y me quedo en mi lugar En cuatro En tres En dos Y el cambio Quédate Abrelo a los lados Tres veces Camina hacia adelante Derecha Regrésalo Eso Regrésalo Abre los lados Derecha Izquierda Derecha Ahora suavecito arriba En cuatro En tres En dos Y en uno En cuatro En trece Acuérdalo Sencillo y doble Mira Doble Otra vez Que yo no soy yo Atrás Mira Eso es Otra vez Sencillo y doble Atrás Eso es Ya lo tienes Allá en casita Otra vez Eso es Vamos con el coro En uno Y me quedo en mi lugar En cuatro En trece En dos Y el cambio Abre los lados Derecha Izquierda Derecha Ahora avanza Derecha Izquierda Y bríncalo Eso es Cábralo Otra vez Mira Abre los lados Derecha Izquierda Eso es Luego ¿Hasta cuándo? Sacuérdalo Miren la patadita Derecha Izquierda Arriba Arriba Derecha Izquierda Arriba Arriba Otra vez Ahora con brinquito Eso es Último Mi gente bonita Nos despedimos Con esto Muchísimas gracias Por haber estado con nosotros Les recuerdo mi nombre Luz va a estar Nos vemos en la próxima Adiós